La televisión es un medio fortísimo que ayuda a convocar y nos hemos unido todos y en misa nos escuchó. Ven por aquí, estamos aquí ya, cerquita. Con cuidado, Ethel, con cuidado. Y Héctor, que es la cámara. Sí, de verdad, Héctor, gracias por la chamba de Héctor también. Sí, de verdad, Héctor caminando de frente, de espalda. Por aquí, Renzo, estoy con la doctora Nancy Serpa, viceministra de Salud, viceministra de Salud a quien hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho todo su equipo y la brigada de Ministerio de Salud para poder llegar hasta Casta Paraíso y poder ayudar a las personas. Gente, la viceministra Nancy Serpa, discuye que usted lo agitado que estamos, pero estamos caminando por todos lados. ¿En qué consiste este primer puesto de atención? Bueno, este es un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la comunidad organizada, para traer el servicio de salud a la población. Como todos podemos ver, es una zona complicada. Bastante, ministra, complicada. Bastante, complicada, estamos aún en cuarentena, está el equipo del personal del establecimiento de salud que se ha movilizado hasta esta zona para brindar el servicio de atamizar y vacunación. Perdón usted la interrupción, pero quiero permitirle, Héctor, que se puede ponchar por acá porque se están haciendo, señores viceministras, están haciendo acá justo las pruebas del tema de anemia, ¿no es cierto? ¿Qué es un mensaje? Hoy día, hoy día, haciendo aquí en este espacio abierto lo que usualmente hacíamos el año pasado y en meses anteriores en nuestros establecimientos de salud, a través primero del tamizaje, es decir, medir la hemoglobina en el niño menor de tres años, en las mujeres gestantes, y la entrega del suplemento de hierro que es lo que requiere. Eso, estamos felices, porque veníamos semana tras semana, pero no somos médicos, somos comunicadores y comunicamos necesidades. Pero es importante. Y estamos realmente felices de ver a niños, Renzo, que ya están pasando con su dosaje, de algunos que están muy bien de hemoglobina. Sí, y es importante, además, perdón Martín, es importante mencionar y de alguna manera comprometer al Ministerio de Salud para que no solamente venga hoy día, sino vaya mañana, pasado, y los días que sean necesarios para seguir brindando la ayuda necesaria a tantas personas que tanto, valga la redundancia, necesitan de nuestro apoyo. Y como bien lo dijiste, nosotros no somos médicos. Por favor, sigan al siguiente punto mientras... Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Interrumpo la conversación. Sí. Gracias a ustedes. Un poco voy a quedar el fastidioso del grupo hoy día, creo. No importa, pero hay mucho que hacer todavía. Porque seguimos. Tenemos que llegar hasta la olla común, pero también otro puesto, otro puesto. Donde también hay otra brigada de salud que está atendiendo y están vacunando. Ah, qué bueno. Vacunando, que es una acción tan importante aquí en el Paraíso. Todos los niños de Paraíso se han acercado acá para hacer, para revisar la vacunación. Y además, se van a encargar también de hacer una atención primaria para los niños que veíamos con problemas de piel, problemas de los ojos. Así es. Pero además, además, vamos a la olla. Y no lo venimos porque lo que está pasando es que me están pidiendo mucha ayuda, ¿verdad? A ver, espere un ratito. No podemos hacer caso omiso porque me está hablando y estamos en vivo. Dime, por favor. Quiero que me ayude. En este caso, roba, recaditos, pañales. Perfecto. ¿Dónde está tu niño? Está adentro. ¿Y le están haciendo la vacunación? Sí, no te iba a hacer. A ver, a ver, por favor. La señora necesita, me dice. Ajá. ¿Tiene su hijo especial? Necesita. Bueno, la señora se está cortando, pero mientras está esta interferencia, quiero aprovechar de verdad, Ete, para agradecer por las vacunas. Perdón, Ete, quiero agradecer al Ministerio de Salud y al Batallón de Infantería blindado número 77 de la Brigada Multipropósito del Ejército del Perú. Porque de verdad, estas personas, estas grandes personas, necesitan muchísimo de nosotros. La salud es importantísima y si nosotros tenemos esa posibilidad, tal vez estas personas no la tenían. Gracias. Y por eso, desde el primer día dijimos, busquemos la ayuda y hemos podido conseguir esta ayuda, que esperemos que continúe y no se quede solamente en hoy día, Ete. Voy a intentar ir porque es difícil y tenemos que guardar la distancia. ¿Lo tienes aquí? Sí. A ver, no, hermosita. ¿Cuál es la necesidad? Ven, por favor, no quiero que te pase nada, estamos... Sí, cuidado. ¿Cómo se llama tu niña? Geraldine. Geraldine. Sí. Hay mucha gente con el corazón inmenso que nos está viendo esta mañana. ¿Qué necesitas, amor, para tu niña? Hay unos pañales, cualquier cosa. Pañal. Sí. ¿Qué talla usa? XG. ¿Grande, quizás, XL? Sí, también hay. Geraldine. Geraldine. Hermosa, está preciosa. Su mamita nos pide ayuda. ¿Cuántos años tiene? 35. ¿Quién es ya? Sí. Cinco años tiene. Cinco añitos, cinco añitos. Para quienes tenemos hijos, ya podemos hacer una lista de necesidades. Necesita ropita, pañales, alimentos. Alimentos. No te preocupes. Necesitamos para Geraldine. No te vamos a dejar sola. No te vamos a dejar sola. No puedes tocar el micro, amor, porque tenemos que protegernos. Ya sabemos que los niños siempre se acercan a los micrófonos.